¡Hola queridos! ¿Cómo estáis? Espero que todo vaya bien contigo. Bienvenidos a Español con Ilham. En este vídeo vamos a ver la lección El Decío, o podemos decir la oración desiderativa. Vamos a ver cómo expresamos el deseo y qué necesitamos para expresar el deseo porque existen distintas maneras de expresar el deseo. ¡Vamos! Bueno, hoy vamos a leer el curso del Deseo y no podemos decir la oración desiderativa. ¿Qué significa el Deseo? El Deseo significa el 8. El Deseo es el 8. Hoy vamos a ver las líneas que podemos decir el 8. La primera cosa que podemos decir es el 8. 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 El 9. 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 El 10. 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 El 11. El 10. quien quien el verbo que se trata en el pretérito imperfecto de subcontivo مثلا ¿por qué se trata en el pretérito imperfecto de subcontivo? porque es una acción imposible y podemos decir una acción imposible te voy a dar un ejemplo quien podría parar las guerras ¿quién? quien poder que es el pretérito imperfecto de subcontivo parar que es el pretérito que es el pretérito las guerras son los horos aquí, ¿qué se nota? que el que se trata es imposible no hay nadie que pueda poder aquí, ¿por qué se trata en el verbo poder? que es el pretérito que se trata en el pretérito imperfecto de subcontivo porque el retérito hay que tener que tenerlo ¿cuáles son los horos? primero, ¿quién? ¿cuáles son los horos? y el otro, ¿cuáles son las acción imposible? ¿cuáles son las acción imposible? ¿cuáles son las acción imposible? ¿cuáles son los horos? ¿cuáles son los horos? ¿cáles son los horos? relevant antes Salixtum en例 T strap que es el vocabulario, y el vocabulario de los vocabularios esenciales de los vocabularios Y debemos tener que tener una forma interna que no le recorbe saben y se han estudiado que no sepan que que no sepan que no sepan que que no sepan que que no sepan que que es la palabra la palabra que como se ve el presente de suprontivo por ejemplo que tengas suerte en los exámenes ¿qué significa? que es un hombre que te permita el trabajo en el examen en el examen aquí el verbo tener va a ser el presente de suprontivo porque tiene que porque tiene que ser el presente de suprontivo porque tiene que el referente de suprontivo tener tiene que ser el presente de suprontivo tener tiene que ser el presente de suprontivo tengo es un verbo de go y qué significa? tengo 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 cuida que le vi en el curso para que tengas estas cosas para que tengas un problema vamos a ver la práctica vamos! se muestran en el curso de DOKAN para ver cómo se identifican ustedes tienen un aprendizaje al principio se muestran para que se muestran a más ¿qué dijo aquí? CONCHUGA se muestran los verbos entre paréntesis se muestran que muestran los verbos se muestran Y entonces, vamos a ver si hay algo que te ayude a ver si hay algo que te ayude a ver si hay algo que te ayude a ver Vamos a ver el primer ejemplo y vamos a ver cómo se nos ayude a ver el tiempo que se ayude a ver Tenemos el primer ejemplo Encontrar un trabajo interesante Si te ayude a ver el verb conto Es decir, esto es todo, que significa que se ayude a ver todo O sea, tu o sea, tu o sea Encontrar un trabajo interesante ¿Qué es lo que se puede encontrar? ¿Qué es lo que se puede ver? ¿Qué es lo que se puede ver? ¿Qué es lo que se puede ver? ¿Cómo se puede ver? Porque en español tenemos muchas cosas que nos enseñan. La primera cosa que nos ayudará a saber el tiempo que nos enseñará es que hay un hijo ¿Puedo verlo? ¿Cómo se puede ver? Vamos a ver. ¿Puedo verlo? ¿Puedo ver? No, no, no. ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Cuástim? ¿Enchiada, ¿este recién un hijo? ¿Cuál llama? ¿Cuál es laadería? ¿Cuál es vici más? ¿Si la verdad? ¿E historicamente, claro ¿Cuál es laρούía, tal vez. ¿Cuál es el menos Perfecto de suprrente? vraiment el significado lo que sientes también Y si el Texto fueron el Texto de French en el IDO se puede contestar mucho en el dominio. Ahora uno va a ver más fuerte. Hoy lo hagan que se pueda hacer las técnicas múltipas. Y ahora qué significa? En este portado a la página normal, en el alfante de French. Y ahora uno va a ver el informe de French en el Poder, y si se puede chefe el modo del verbo del presidente de French en el Poder, hay una actividad posible. Y así, un poco de golpe verás si aplicado en contrario en el presente en contrario verás si aplicado en el supercontebo aplicado en cuanto tres en cuanto tu aplicado en cuanto tres en es pero con tu aplicado en cuanto en cuanto tres voy a ponerlo en color para que se vean para que se vean para que se vean ojalá encuentres un trabajo interesante مثal el otro tiene quien ser milionario lo que significa quien se vean milionario en esta quien que nos llamamos imperfecto de suprontivo porque el hecho es imposible en esta frase la acción es una acción imposible lo que significa? lo que significa que nos llamamos imperfecto de suprontivo lo que significa que nos vamos a ver ser en imperfecto de suprontivo y lo que es? ser en imperfecto de suprontivo es fuera cerca de suprontivo y aquí lo que nos dejó de saber para que nos quede es la esa es la ciencia si no hay una ciencia o una ciencia no se va a enseñar a saber cómo se va a hacer y luego tenemos el 3 que dormir bien dormir es decir bien aquí aquí es el que nos da la ciencia que nos da la ciencia para que nos da la ciencia que no Нú que si nos da la ciencia dormir en el el subjunctivo Insert stock labol bueno que ha claro voy a hacer esto para que se vean para que se vean bien مثel el último que tenemos es que la espalda con los pacharos los que no saben los pacharos son los pacharos son los pacharos y la espalda con la espalda con la espalda con la espalda tenemos otrowater para que vean la espalda tiene que ver como voy a seguir con la espalda tenemos un paisaje los pacharos o para que地ор tenemos que ver si es posible sea lo que puede ser es que su voilà En la palabra, si es necesario que te acompañe, o si es muy pobre, vamos a hacer el imperfecto de supruntivo. Y aquí tenemos la palabra, que es decir, que se vaya a tener un mal de tuyo, y esto es imposible. Vamos a escribir el verbo es un imperfecto de supruntivo. ¿Qué te diré? Nuestro con el verbo es el comer tu. ¿Qué te diré? ¿Qué te diré? con los bajos con los bajos con los bajos con los bajos este es el lugar este es el lugar si nos ha gustado el día espero que os haya gustado el video si te ha gustado no te olvides de darle like y de darle like a la descripción en los comentarios si te ha gustado el canal no te olvides de abonar y de la clave para que llegue a algún video que te hagas y no te olvides que puedes hacer más de lo que imaginas conmigo porque bajar con Ilham será muy fácil hasta la vista queridos